¿Qué tal queridos amigos? Muy buen día para todos ustedes. A partir de este momento comenzamos a desarrollar nuestro programa Campo Directo 60 Minutos con la mejor información del sector agropecuario. Nos encontramos participando del 15º Encuentro Nacional de Monitoreo de Malezas, Plagas y Enfermedades, evento organizado por el ingeniero agrónomo Daniel Igarzábal. Realmente un éxito en el transcurso de nuestro programa y en los sucesivos programas estaremos desarrollando todo lo que aconteció en este importante evento aquí en la ciudad de Córdoba. Les recordamos a todos ustedes el contacto de nuestro programa es el 0351 15 511 84 46. Nuestro teléfono para comunicarse vía mensaje de WhatsApp, nuestro portal de internet www.agromagazine.tv. Estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram y nuestro canal de YouTube Campo Directo TV. Los invitamos a partir de este momento a conocer los principales temas que desarrollaremos y a nuestros auspiciantes. Este fin de semana se presenta la Feria del Libro y la Palabra en Bodega La Caroyense. Te adelantamos las actividades gratuitas para toda la familia. Feria del Libro, la de Buenos Aires, en pequeña, obviamente, con todo lo más sustancial, digamos, y llevada al salón vidriado de ahí de La Caroyense. En el Espacio Forrajero, hoy te damos las claves para manejar correctamente los verdeos ante un invierno muy húmedo. ¿Cómo se encuentra un verdeo que hayamos implantado? Y ver, ante un escenario húmedo, tenemos un grave riesgo de infección por roya. Incesante actividad académica en la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Vinculación estratégica con la sociedad. Una semana cargada de eventos muy importantes todos. En este mismo momento está ocurriendo la reunión de Audeas, que es la reunión de decanos de agronomía de todo el país. El Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba lanzó una nueva etapa de buenas prácticas agropecuarias. ¿Qué herramientas se suman al Plan 2019? Básicamente este año ponemos el énfasis en la innovación. ¿Qué es la innovación? La innovación es cualquier mejora que te permita un uso más eficiente de los recursos. Agroactiva, la mayor muestra del agro del país, marcó el camino del sector para los próximos años. Solamente un pequeño grupo de personas, los organizadores, nada más. No podríamos llegar a hacer lo que hacemos acá, que es una verdadera ciudad en el medio del campo. Un montón de gente que se apasiona, que trabaja. La Cámara de Bodegueros de Córdoba está en marcha y con un claro objetivo. Córdoba, provincia vitivinícola. Hoy en día, una cosa que estamos luchando y esperemos que esto se pueda realizar, es una ley de provincia vitivinícola. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. Auspician este programa, INTA Centro Regional Córdoba. Somos el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba y vamos por más. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba. Bolsa de Cereales de Córdoba, trabajando en pos del desarrollo y crecimiento del sector agroindustrial y su cadena de valor. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Entre todos. Muy bien, queridos amigos, luego de la presentación de los títulos y de nuestros auspiciantes, queremos invitarlos a ustedes y a toda la familia a participar de la Feria del Libro y de la Palabra, que se desarrolla en estos momentos, hasta el día martes inclusive, un fin de semana largo en familia, a participar en Bodegas La Caroyense. Esta feria es realizada por el escritor Antonio Mateo Allende. Están todos invitados con él. Dialogábamos y nos adelanta el programa de actividades. Sí, mirá, estamos muy entusiasmados, como decís vos, por la repercusión que tomó más que nada en las redes sociales, todo eso, y oficialmente lo estamos lanzando ahora. Se trata de una actividad que nació en una mesa de café con Juan Carlos Taiz, propietario de La Caroyense. Y bueno, surgió esta idea de hacer algo, aprovechar la semana, este fin de semana largo, la semana de la patria del 9 de julio. Así que dijimos, bueno, hacemos esta locura que le pusimos de título Festival del Libro y la Palabra. ¿De qué se trata? Una exposición muy completa de todos los mejores libros, exposición y venta, todo lo que se vende en el momento, libros que son difíciles de conseguir, los bestsellers, o sea, toda una especie de feria del libro, la de Buenos Aires, en pequeña, obviamente, con todo lo más sustancial, digamos, y llevada al salón vidriado de ahí de La Caroyense. Van a estar los autores, va a haber firma de libros, va a haber charlas, presentaciones. La grilla está en exposición ya ahí en el lugar, igual también circula por todas las redes sociales. Pueden también ubicarla en antoniomateoallende.com o en mi Facebook, que allí van a encontrar los detalles de las actividades. La mía va a ser el 8 de julio, junto a Lucas Ibáñez, el músico de Quilino, muy reconocido, que nos ha representado en Viña del Mar. Una oportunidad para saludarlo a él, para brindarle el cariño y que la gente le reconozca ese mérito que cuando nos representó a la Argentina en el Festival de Viña del Mar. ¿Para todas las familias es esto? Sí, sí, hay actividades para niños, interactivas, muchos... Bueno, los escritores llevan todo su contenido en videos y además va a haber una actividad también al aire libre, ahí en el predio. Va a haber folclore, porque en este caso la Municipalidad de Colonia Carolla colabora poniendo un escenario y un sonido, donde todas las escuelas de baile, todas las actividades así folclóricas de la zona, van a poder expresarse también y compartir con nosotros ahí la actividad. Antonio, ¿esto tiene costo? Entrada libre y gratuita, bueno, sería del 5, comienza el 5 a las 20 horas se hace la habilitación oficial, con una actividad, con un brindis, así también están todos invitados para probar alguna de las delicatessen de la bodega. Y al día siguiente, a partir de las 10 de la mañana hasta las 21 horas, horario corrido. ¿Todo el fin de semana hasta el día? Hasta el 9 de julio inclusive, donde va a haber una gran fiesta patria allí con muchas sorpresas. Y seguramente vas a tener un público muy calificado y con muchas ansias de escuchar estos hermosos poemas que vos tenés. Y quiero que nos dejes un adelanto de lo que vamos a vivir este fin de semana. Bueno, mira, te agradezco a vos, a tu programa, a Telefe Córdoba por esta iniciativa de acompañarnos. Y bueno, para ustedes algo tan importante como los sueños, que los sueños siempre están presentes, incluyendo en los momentos también de crisis, siempre tenemos que estar atentos a las oportunidades. En dos estrofas que yo escribí, dice así. Ayer me encontré con un sueño, fui tonto, no lo supe escuchar. Me pidió que fuera su dueño, a cambio él me enseñaría a volar. Y yo dejé escapar ese sueño. Qué tonto, no lo quise adoptar. Tuve miedo de ser su dueño. Peor aún, temor a volar. Gracias. Desde Colonia Carolla nos ubicamos en Agroactiva para presentarles a continuación el espacio forrajero, a cargo del ingeniero agrónomo Pablo Catani. ¿Cómo tratamos los verdeos en un invierno que se viene muy húmedo? Presenta el espacio forrajero. Malla Agrícola, tecnología al servicio de la agricultura. Un producto premium, diseñado especialmente para la enificación. Distribuidor exclusivo para Latinoamérica, atados en red. Mixers verticales Ascanelli, la fuerza de la innovación. GEA, robustez que se siente. Montecor, desarrolló una nueva unidad de mezclado y distribución que suma dinamismo al patio de alimentación. Mayor velocidad de mezclado, menor consumo de energía, ahorro de horas hombre. Montecor, soluciones tecnológicas y comerciales para cada productor. Nosotros tenemos que tener en cuenta principalmente dos cuestiones. Una de ellas es cómo se encuentra un verdeo que hayamos implantado y ver, ante un escenario húmedo, tenemos un grave riesgo de infección por roya, o sea, enfermedades foliares. En ese caso yo diría, aprovechemos y comamos el verdeo. Total, comiéndolo temprano vamos a tener el chance a otro rebrote y ya más adelante tendremos más espacio de decisión. En el supuesto caso que tengamos verdeos sanos, que ojalá así sea y que no estén demasiado atacados por helada. Tenemos, por un lado, nuestro verdeo y por otro lado, quizás dentro del ciclo productivo o el ciclo forrajero, estamos teniendo también alguna pastura de alfalfa. Entonces ahí nosotros lo que tenemos que tomar la determinación, ante un año húmedo que las pasturas fueron tirando y nosotros por las dudas sembramos verdeo, decir, utilizo la alfalfa para pastoreo y el verdeo para reserva o al revés. En el caso que querramos utilizar alfalfa para pastoreo, no hay ningún problema, vamos a tener muy bien desarrolladas las pasturas, vamos a ir trabajando bien con alto contenido proteico. En el caso que nosotros decidamos utilizar el verdeo para pastoreo y conservar las alfalfas, la primera recomendación sería no piensen en hacer heno en esta época porque la temperatura ambiente ya no nos favorece, por más que utilicemos acondicionadores mecánicos por debajo de los 15 grados centígrados, el forraje se seca en una taza demasiado lenta y la pérdida de digestibilidad de ese forraje va a ser alta. Entonces más bien vayamos a un silaje, a un forraje húmedo en forma de silo, aún asumiendo que en esta época no es muy buena para hacer silo, pero vamos a corregir ese silaje nosotros de un excedente de pastura a través del sistema de conservación o el sistema de almacenaje en silo-bolsa y con una buena aplicación de dosis inoculantes. En el caso que decidamos nosotros tomar el verdeo para hacer reservo, para hacer forraje conservado, va la misma recomendación. Particularmente no confeccionaría un heno por la dificultad de secarlo y si lo que haría sería pensar en hacer un primer corte con un pastoreo directo y ya en el siguiente corte o en el último corte que vayamos a utilizar, pensar en hacer un silo energético con una fuente forrajera de un cultivo de invierno. Quiero decir que si tenemos una avena, ni hablar si vamos a tener una cebada, pero lo que más estamos sembrando como verdeos de invierno es avena, trabajemos en grano pastoso a pastoso duro y ustedes pensarán qué va a pasar con la digestibilidad. Entonces ahí viene el segundo factor a decidir. Si el cultivo tiene buen porcentaje de grano, la digestibilidad y la energía aportada va a estar asegurada, con lo cual no tenemos otra cosa en qué pensar en el estado de madurez y vayamos a un estado de madurez avanzado, concentremos materia seca y concentremos energía en ese silo. Si nosotros no tenemos una buena producción de grano, podemos pensar en digestibilidad de fibra, ahí sí podemos cortar, acondicionar, concentrar materia seca y al cortar en un estadio fenológico más anticipado, la fibra que vamos a tener va a ser buena y la digestibilidad que vamos a tener también va a ser buena, además de la proteína aportada aún siendo un cultivo de invierno. Pero sí o sí a lo que tenemos que apuntar es pensar cuál es el ingrediente de la pastura que nos aporta digestibilidad, nos aporta consumo y nos aporta productividad para una correcta toma de decisión, ya sea con pasturas implantadas en base a alfalfa o ya sea mediante un cultivo de invierno. Es el momento de presentarles las cotizaciones, el cierre de la pizarra de cereales de Rosario, el mercado ganadero de Jesús María y la cotización, el cierre semanal de la moneda norteamericana. En Agronegocios e Inversiones, marcamos el camino. BLD, valores que crecen. En el mercado de Rosario, los cereales cerraron con estos valores. Soja, 9.300 pesos. Futuro, mayo, 2020, 240 dólares. Maíz, 6.115 pesos. Futuro, diciembre de 2019, 153 dólares. Trigo, 205 dólares. Futuro, diciembre de 2019, 166 dólares. Sorgo, 6.970 pesos. Girasol, 9.180 pesos. Presenta este espacio, Consignaciones Córdoba. Mirá, la verdad que un gran remate del 2 y sorprendido. Hoy tuvimos 450 cabezas más de las que teníamos previstas para el día lunes. Hoy con 1.953 cabezas encerradas. Te diré que un conjunto de terneros y terneras espectaculares. Hoy con valores quizá un poquito más tranquilos la semana pasada, entre los 65 hasta los 71 pesos para novillitos de 300 a 350 kilos. Algún novillito un poquito más pesado, entre los 350 y 400, entre los 62 y 68. Y algún novillo arriba, entre los 400 y 450, un poquito más de pasto, un novillo entre los 57, 58 pesos aproximadamente. La hembra entre los 62 y 65, hasta la vaquillona de 350 kilos. Vaca y toro muy similares a toda la semana, entre los 47, 48, hasta los 52 pesos para los toros. Y entre los 46, 50, 49 pesos la vaca. Y con respecto a la invernada, hoy con un pico de precio de 72 pesos para un lote de terneros machos muy buenos acá de la sierra, de 130 a 140 kilos. Después el resto de la invernada, hasta 150 machos y hembra, se vendían entre los 65 y 69 pesos, 70 mangos. Y un poquito más pesado, entre 150 y 200, entre los 62 a 67 pesos. Un gran remate, muy ágil. Hoy casi 2.000 cabezas, a las 2 y media de la tarde ya hemos terminado. La cocina de La Rural es cosa seria. En Jesús María, Salón Índigo, de Gustavo Galeto. Parrillada, pastas caseras, minutas. Todo con el sello de la parrilla del Festival de Jesús María. Salón Índigo, todos los lunes y sus especiales de fiestas y eventos. 03521-154-00347 Y el dólar cerró esta semana a 40 pesos con 80 centavos para la compra, 42 pesos con 80 centavos para la venta. Los invitamos a compartir la primer pausa publicitaria en Campo Directo. Ya volvemos con estos temas. Incesante actividad académica en la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Vinculación estratégica con la sociedad. Una semana cargada de eventos muy importantes todos. En este mismo momento está ocurriendo la reunión de Audeas, que es la reunión de decanos de agronomía de todo el país. El Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba lanzó una nueva etapa de buenas prácticas agropecuarias. ¿Qué herramientas se suman al Plan 2019? Básicamente este año ponemos el énfasis en la innovación. ¿Qué es la innovación? La innovación es cualquier mejora que te permita un uso más eficiente de los recursos. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. Si te golpeaste con unas puertas, va y ven. Creyendo que era agua, tiraste crocente. Quemaste canchereando con la sartén. O corriste un ganso y aparecieron cien. Médico en tu celu, suena muy bien. Que estemos a tu lado, requete bien. Prevención y salud se llevan bien. Prevención, salud y vos también. No hacer colas ni trámites, está de 10. Está bueno encontrarnos hasta Nesquel. Tu credencial en el celu, eso sí que está bien. Sumarte a prevención, salud, elegí bien. Prevención y salud se llevan bien. Prevención, salud de Sancor Seguros. La medicina prepaga que se adapta a vos. Representa en Córdoba Manuel Muaní. Señor productor, un manejo responsable del ganado no solo mejora la productividad, sino la calidad de la carne. Por eso, para atender el bienestar animal, es necesario implementar buenas prácticas de manejo con instalaciones adecuadas y evitar el estrés del ganado durante el arreo, la carga y el transporte. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Señor productor agropecuario, recuerde que la receta fitosanitaria es ley. Es un trabajo profesional que implica el pago de honorarios. Contrate a un ingeniero agrónomo habilitado. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba. En herramientas para el agro y jardín, Gustavo Clara Repuestos. Motosierras, motoguadañas, cortadoras de césped y minitractores, paneles y bombas solares. Todos los repuestos para todas las marcas. Excelencia en post-venta. Enviamos a todo el país. A partir de este momento comenzamos a desarrollar el segundo bloque de Campo Directo en este día sábado 6 de julio. Nos encontramos participando de este 15º Encuentro Nacional de Monitoreo. Es incesante las actividades institucionales de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Quienes realizaron una apuesta importante aquí en este encuentro de monitoreo. Dialogamos con una de las responsables, la secretaria académica de esta institución, la doctora Paola Capitelli. Sí, estamos acá presentes exponiendo en el segundo simposio de monitoreo de cultivos extensivos, de problemas sanitarios en cultivos extensivos, unas 50 ponencias entre informes técnicos y ponencias de investigación que se están presentando en el marco de esta jornada. ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué se expone esto? Se expone para dar a conocer el marco de la investigación en estos temas, el sustento científico que muchas veces decimos que hay problemáticas que no están resueltas y no se conoce cómo resolverlas. Bueno, hay todo un trasfondo científico detrás de esto y acá están expuestos las ponencias y los informes técnicos para que los técnicos que están en el marco de esta jornada de monitoreo puedan consultarlos. Bueno, tenemos con el ingeniero Igarzábal y Alcón Monitoreos y el ingeniero Beto Peralta una relación, bueno, primero de amistad, de buenas relaciones, además hay un convenio firmado con ellos para participar como facultad en el marco de estas jornadas. Además, el ingeniero Peralta es docente de la Facultad de Ciencias Agropecuarias en la Cátedra de Manejo Integrado de Plagas. Doctora Campitelli, esto es una forma de visibilizar el trabajo de muchos investigadores que normalmente es anónimo, ¿no? Sí, es una forma de vincular la facultad nuevamente al medio con trabajos de investigación. Entonces, todo lo que ellos han estado trabajando en este tiempo, sus líneas de investigación están evidenciadas en el marco de esta jornada. Bueno, una semana cargada de eventos muy importantes todos. En este mismo momento está ocurriendo la reunión de Audeas, que es la reunión de decanos de agronomía de todo el país, donde se nuclean las facultades de agronomía. En esta ocasión también están involucradas las facultades privadas de agronomía, invitadas a esta reunión de Audeas, porque lo que se está discutiendo es un tema muy importante, que es la modificación de los contenidos mínimos que todas las facultades de agronomía del país vamos a tener que incorporar en nuestros planes de estudio, porque estos contenidos se van a incorporar a la nueva resolución ministerial. En Palma, esta reunión de Audeas con el foro de decanos de agronomía del Mercosur, vamos a tener visitas de decanos de Brasil, de Uruguay, de Chile, de Paraguay, de Bolivia y de Argentina, que vamos a estar trabajando sobre la compatibilización de trayectos formativos, sistema de créditos a nivel de Mercosur, una actividad que impulso a Argentina el año pasado a través del rector Yuri y de nuestro decano, el ingeniero Marcelo Conrero, donde compatibilizamos trayectos en las facultades nacionales, y esto se ha puesto a consideración del Mercosur, para que ellos se sumen a nuestros trayectos formativos y potencializar la internacionalización de la educación a nivel de Mercosur, Bolivia y Chile. Bueno, y no puedo dejar de consultarle sobre una novedad que hemos tenido en estas últimas semanas, la participación y el aporte de todo lo que han trabajado un equipo que está con usted, y bueno, visibilizarlo y ponerlo a disposición de la sociedad. ¿Hay una posibilidad de participar en política? Bueno, la verdad que sí, que a mí también me ha sorprendido, porque yo no vengo del ámbito de la política partidaria, siempre he hecho política académica dentro de la facultad, y un grupo de jóvenes del espacio del radicalismo me ha invitado a colaborar con proyectos en educación y para el sector agropecuario, lo cual me pareció muy interesante, y nos hemos sumado a esta lista para la precandidatura a diputados nacionales por la provincia de Córdoba. Es interesante porque además en esta lista están representados el sector agropecuario, cuestión que no pasa en otras listas. En los primeros cinco lugares hay tres representantes del sector agropecuario, instituciones como APRECID, en mi caso como académica de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, y de productores del sur de Córdoba, que también están integrando la lista. Va como primer candidato el abogado Javier Fabre, y yo voy como segunda candidata, y después del tercero al quinto lugar están el resto de los integrantes, que está el ingeniero Gabriel Pellizón, hay una persona que tiene que ver con las relaciones públicas, y otro productor agropecuario. Conformar un equipo de trabajo, contener a ese grupo de jóvenes que con muy buena intención están generando un cambio en la política, y sobre todo dejar de quejarnos de las cuestiones y empezar a participar seriamente, concretamente, con proyectos que defiendan al sector agropecuario y sobre todo a la educación. Leve suba en los alquileres de campos. La primera estimación de arrendamientos agrícolas para la campaña 2019-2020 en Córdoba arrojó un valor promedio provincial de 10 quintales de soja por hectárea, medio quintal por encima del ciclo previo. Los datos surgen del último trabajo de la Bolsa de Cereales de Córdoba respecto del relevamiento del año anterior. El 75% de la carne vacuna exportada fue a China. Las ventas de cortes vacunas argentinas a China crecieron casi 85%, según informó la Cámara de Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina. La entidad reveló en un informe que en abril de 2019, la concentración de los embarques en un único destino llegó a un récord, porque de cada 4 kilos exportados de carne vacuna, 3 se enviaron a China. Los restantes países a los que se exportó fueron Chile, Israel, Alemania, Rusia, Países Bajos, Brasil e Italia. Los invitamos a una nueva pausa publicitaria. Ya volvemos con estos temas. Agroactiva, la mayor muestra del agro del país, marcó el camino del sector para los próximos años. Solamente un pequeño grupo de personas, los organizadores, nada más, no podríamos llegar a hacer lo que hacemos acá, que es una verdadera ciudad en el medio del campo, un montón de gente que se apasiona, que trabaja. ¿Alguna vez te preguntaste qué hay detrás de ese bienestar? ¿Qué hay detrás de esa tranquilidad? ¿Qué hay detrás de la sonrisa de Mariana? Sancor Seguros. Detrás de la sonrisa de Mariana y la de más de 5 millones de asegurados. Representa en Córdoba Manuel Muaní 0351-153-543-590 Acron. Gran Max. Tecnología Acron para los ganadores del campo. Gran Max. Velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron. Gran Max. Cefar. Compromiso con el campo. Cefar. Somos PLA. Repuestos y servicios. Cefar Riego. Todo el respaldo en sistemas de riego. En Cinsacate. Cefar PLA. Cefar Riego. Oscar Pemani Asociados. 50 años sembrando Pemán. 50 años sembrando confianza. Más de 3 décadas de experiencia en siembra directa y labranza cero. Exportamos con presencia en 11 países alrededor del mundo. Sembradoras BTI Agri. Desarrollamos una amplia gama de modelos y tamaños con adaptaciones a distintas superficies y necesidades. BTI Agri. Tecnología para potenciar la agricultura. Pasó la cosecha y es momento de disfrutar de tanto esfuerzo. Llévate una Amarok con la financiación más competitiva del mercado. Tasa 0% en dólares y 20% en pesos. La Amarok es el motor del campo. Subite a una. Autohaus. Volkswagen. Desde siempre. Promediamos nuestro programa Campo Directo hoy sábado 6 de julio participando del 15º Encuentro Nacional de Monitoreo de Plagas, Malezas y Enfermedades. Nos vamos ahora a Amstron, al sur de la provincia de Santa Fe para participar de una nueva edición de Agroactiva 2019. La palabra, en primera instancia, de la presidenta de esta muestra. Como dije en la inauguración, esta es una obra de mucha gente, de muchísima, porque solamente un pequeño grupo de personas, los organizadores, nada más, no podríamos llegar a hacer lo que hacemos acá, que es una verdadera ciudad en el medio del campo, un montón de gente que se apasiona, que trabaja, que vive en armonía durante estos cuatro días. Y la verdad que es un verdadero placer. Recién terminamos de entregar el premio, dos premios muy importantes para nosotros, porque están muy ligados a nuestros sentimientos, que son el premio al valor criollo y el premio a la familia rural, que se lo dimos a la familia Gallo, el valor criollo a la Fundación Movilizarse. Y la verdad que esto nos llena de orgullo, porque desde nuestro lugar podemos retribuir un poquito a todos aquellos que hacen tanto por nuestra patria. La internacionalización de la muestra y la capacitación. Son dos áreas fundamentales de nuestra exposición, en las cuales estamos trabajando fuertemente. También tenemos un pabellón de universidades, que se llama Formación Activa, de la cual participan una gran cantidad de universidades a través de sus escuelas de negocios. Y que este fue el primer año, pero quedaron encantados con la cantidad de público, con la calidad del público que viene a la agroactiva. Y también, bueno, tienen una llegada directa a las empresas, con lo cual para ellos es muy beneficioso esa ida y vuelta, esa relación con los empresarios. Así que son todos rubros que año a año nos proponemos avanzar, también en el sector Actech. Es otro de los rubros sobre los que estamos trabajando fuertemente. Y van a ir creciendo todos los años, un poco más, si Dios quiere, como fue con la muestra ganadera, que también desde el año 2009 que comenzamos, pero que hoy por hoy es la exposición a campo abierto más importante después de Palermo. Sí, nos vamos a quedar por cinco años más acá. Es un lugar espectacular, es estratégico para la convocatoria de público, también para los expositores, porque estamos en el corazón productivo de la Argentina. Y bueno, sí, sí, ya nos vamos a quedar, y año tras año mejorando las instalaciones, haciendo obras, y todo como para que tanto los visitantes como nuestros expositores cada vez se sientan aún más cómodos de lo que están. Nuestra presencia aquí en Agroactiva es meramente institucional. Venimos como un punto de encuentro para los contratistas forrajeros, creemos importante la presencia de la parte forrajera aquí en la muestra. Este año estamos presentes en la parte de ganadería, que es en la parte en donde nosotros tenemos un poco injerencia, la parte de los forrajes conservados, en la parte de ganadería. Así que creo que es un punto importante de encuentro para contratistas, y también para productores que quieren venir a interiorizarse un poco en lo que es forrajes conservados o calidad en forrajes conservados, en donde nosotros estamos haciendo mucho hincapié en los últimos años, en la parte de calidad, cómo manejar esas reservas que los contratistas dejan en el campo y que después se utilizan durante el resto del año. Y han logrado formar una comunidad integral entre las empresas, la institución y los contratistas, ¿no? Totalmente. La Cámara interactúa con todas las empresas relacionadas del rubro, también con entes gubernamentales y también que no son del gobierno, que son privados, también con universidades, hacemos ensayos técnicos y también trabajamos un poco con las universidades en el tema de la capacitación a los estudiantes. Creemos que son las personas que en el futuro cercano se van a ocupar de difundir un poco la tecnología y seguir investigando, ¿no? Qué es lo nuevo que sale en el mercado y cuáles son las nuevas cosas que se pueden aplicar a los forrajes conservados. Así que nos parece que la Cámara es un poco el punto de encuentro o el nexo entre esas empresas y es muy importante para nosotros también. Bien, en este marco están preparando una nueva edición del plenario que organizan, creo, todos los años. Lo organizamos todos los años, es un único evento anual que organiza la Cámara Argentina de Contratistas Forrajeros para sus socios y también para otros contratistas forrajeros que estén interesados en participar, lo pueden hacer, están más que invitados. Este evento son dos días, este año lo hacemos en Rosario, del 18 al 19 de julio, ahora próximamente. Ahí van a participar no solamente los Contratistas Forrajeros, sino también todas las empresas, como te decía recién, que nos acompañan todos los años y que, bueno, que confían en este evento, que es un punto también de reunión neurálgico, pero ya exclusivo para Contratistas Forrajeros, en donde se tratan diversos temas, técnicos, de formación, profesionales, de motivación. Bueno, hay distintos temas que se tratan en estos dos días, que son de capacitación intensa, y no solamente para los Contratistas, sino también para sus operarios. Tenemos un curso específico de operarios, en donde tenemos más o menos 70, 80 operarios, que se capacitan en temas específicos para ellos, y que son los operarios, que son los que realmente están en el campo, después manejando las máquinas, y en donde nosotros hacemos también mucho hincapié en su capacitación. Las empresas presentan todos los años sus últimos modelos, sus innovaciones que tienen para mostrarle a los Contratistas Forrajeros, lo han hecho siempre, y este año no va a ser la excepción, hay nuevas tecnologías que van a presentar en una muestra estática en el exterior del centro de convenciones, pero también en sus stands, cada una va a presentar la tecnología que tiene, y es muy interesante también compartirlo. Aquellos interesados en participar, ¿de qué forma pueden estar en contacto con ustedes e inscribirse? La forma más sencilla, hay dos canales básicos, nuestra página web desde siempre, que es ensiladores.com.ar, ahí tienen mucha información de la institución, nuestros canales de contacto y demás, y después hay un sitio específico del evento que es plenariacacf.com.ar, y ahí está toda la información del evento, los disertantes, cómo inscribirse, nuestro teléfono de contacto y demás, y las empresas que nos acompañan, y la temática un poco que nos vamos a manejar en esos días, así que bueno, esos son básicamente los dos canales para comunicarse. Muchísimas gracias, y lo vamos a estar acompañando. Muchísimas gracias, los esperamos y nos vemos en Rosario. Gracias. Introducción al análisis técnico. La Bolsa de Cereales de Córdoba ha programado un nuevo curso de capacitación para los días 23 y 24 de julio. Introducción al análisis técnico. No requiere conocimientos previos, ya que el curso abarcará básicos. dirigido al público en general, será dictado por Rubén Ullua. Una nueva pausa en Campo Directo, ya volvemos con estos temas. La Cámara de Bodegueros de Córdoba está en marcha y con un claro objetivo. Córdoba, provincia vitivinícola. Hoy en día, una cosa que estamos luchando y esperemos que esto se pueda realizar, es una ley de provincia vitivinícola. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. Siempre Adelante Nueva pulverizadora CIA con motor delantero de Pla Equipada con sistema integrado de aplicación El modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado. Acron Gran Max Tecnología Acron para los ganadores del campo Gran Max Velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas Gane con Acron Gran Max Porque sos de la tierra donde se amasan los sueños Sueños del granero del mundo Un granero del mejor trigo Trigo que cuidan estas manos sabias Manos que trabajan nuestros campos Campos que tienen la mejor tierra Tierra que nutrimos con urea Somos de la tierra del alimento Y en ese origen está todo ProFertil Vida Para nuestra tierra Soy campo Soy fuerte Soy parte Soy socio Sociedad Rural de Jesús María Acete socio Y accede a beneficios exclusivos www.srjm.org.ar Luis Ángel Lanzioni abrió un nuevo local comercial ubicado estratégicamente sobre Autopista Córdoba-Rosario Ofrece a sus clientes Exposición Permanente Un espacio para demostraciones y pruebas Te esperamos en Oliva Luis Ángel Lanzioni Representante en Córdoba de Pulverizadoras Pla Para su nuevo modelo MAP3 Con motor delantero Vení con nosotros a Expo Inter 2019 Visitaremos una de las muestras más importantes de Brasil Ganadería Agricultura Tecnología Y el futuro De los negocios del campo Además Te llevamos a Embrapa Y a la Universidad de Río Grande 2 Sul Mi primera Ascanelli Y Renovato Ascanelli Dos planes únicos Para invertir en fierros Sin complicaciones financieras Sin burocracias Sin bancos Ni interés Con todo el respaldo De una empresa líder En la Argentina Ascanelli Nos ubicamos en el corazón Del Valle de Calamuchita En Atos Pampa Porque allí Visitamos La bodega Finca Atos Propiedad De Eduardo Astesano Quien también Quien es presidente De la Cámara Vitivinícola De la provincia De Córdoba Aprovechamos Esta oportunidad Para consultarles Cómo están trabajando Cuáles son Los objetivos De la Cámara Que agrupa A más de 30 Bodegas Artesanales E industriales De la provincia De Córdoba Esto nos decía El pasado De la vitivinicultura De Córdoba Tuvo Ciertamente Altibajo Lo que siempre Permaneció Fue de Colonia Carolla Que ya lleva 100 años De vitivinicultura Y elaboración De vino Que fueron Los primeros Inmigrantes italianos Que se instalaron En la zona A partir de ahí Hubo algunos Emprendimientos Que empezaron Abandonaron Y Más o menos En el año 2000 En adelante Empezaron a hacer Nuevos emprendimientos Tanto en la zona norte Tras la sierra Tuvo Altibajo Hubo época Que había vividas Después desaparecieron La unidadora está Pujante de nuevo Y la zona sur Que es la más nueva Que es nuestra Que es la zona De Calamuchita Todos estos emprendimientos En cada uno De los sectores Tienen su viñedo ¿No es cierto? Pequeños viñedos Y Elabora Su propio vino Nosotros Formamos A través De De todas las regiones Vitivinícolas Que son cuatro Norte Tras la sierra Zona centro Y zona Sur De Calamuchita Una cámara Que se llama Cámara de bodegas Y vitivinicultores De la provincia de Córdoba De la formación De la cámara Era juntar Todas las problemáticas De cada una De las regiones Centralizarlas En un En una comisión De trabajo Y a través De ello Vincularnos Con Los eventos Oficiales A los fines De promover La vitivinicultura De Córdoba Dentro De esta Problemática Y En realidad Digamos Lo primero Que ocurrió Y esto hace Ya varios años Fue Gustavo Santo Que hoy día Es secretario De turismo Que en esa época Era de la agencia Córdoba de turismo Que inició Por allá Por los años 2007 2008 Los primeros Caminos del vino De Córdoba Fue un Un precursor En esta actividad Esto Dentro de La agencia Córdoba de turismo Hubo un momento Que se fomentó Pero estos últimos años A través de Julio Año Se incrementó Digamos Todo lo que es El turismo etnológico Con publicidad Apoyo Cartelería Y todo eso En la provincia De Córdoba Hay 13 bodegas Hay como 140 productores Y hay 9 productores Artesanales Y debe haber Como unos 20 productores Caseros De vino Sobre todo Centralizado En Córdoba Y en Carocha Hoy en día En Córdoba Hay unas 350 hectáreas De vides Implantadas En los años 90 había 700 hectáreas De vides Había 40 Bodegas Yo le hablo De los hechos Registrados Oficialmente Y eso De los 90 A los 2000 Fueron Desapareciendo Y ahora Llegó a tener 200 hectáreas Nada más Que eran las De Colonia De Carola Y ahora Repuntó La idea Es que Esas hectáreas Se vayan Multiplicando A través Del tiempo ¿No es cierto? Y Transformando Un poco Como otra opción Turística A la provincia Hoy en día Una cosa Que Estamos luchando Y Esperemos Que esto Se pueda realizar Es Una ley De provincia Vitivinícola Cuando usted Tiene un legislado Una actividad ¿No es cierto? Es ley Y siempre Tiene una posibilidad De que no se corte Por un cambio político Como suele suceder En nuestro país Desgraciadamente La idea Ya hablamos Con la Universidad Provincial Con el decano De la Universidad Provincial Que queríamos Desargar la carrera De técnico Enólogo Y técnico Vitivinicultor Y un estudio Como una maestría De turismo Enológico Para saber Tener los recursos Para crecer Porque sin recursos No se puede crecer Y tener los elementos Para trabajar Y atender Correctamente A la gente Que nos visita Lo importante Es capacitar En cada región La gente Que tenemos Que vive Acá al lado Del viñedo Dentro de la ley También preveemos Que haya laboratorios De análisis De vino Análisis De foliar Hoy en día Los análisis De vino La mayoría Los mandamos A Mendoza Tenerlo En Córdoba En alguna universidad No hay laboratorios De algunas bodegas Pero hay análisis Que no se pueden realizar Entonces queremos Tener un laboratorio De última generación Donde todos los vitivinicultores Pueden llevar A hacer su análisis De vino Que la Universidad De Córdoba Podría ser uno De los lugares Sin ninguna duda Cualquier Universidad De Córdoba Ciencias químicas Arronómicas Bueno A través del gobierno Y beneficios Y beneficios Siendo provincia De otros lados No de la provincia De Córdoba Bueno Recién empezamos A ver algún Atisbo Eso que se está dando Hacer conocer A todos los cordobeses Porque si los cordobeses Tomaran nuestro vino No alcanzarían Los vinos que tenemos Como él En realidad Entonces Promocionar dentro De la provincia Y después Las posibilidades De Buenos Aires Es infinita Es infinita No, la cámara Hace un año que está Recién está trabajando Estamos peleando También Por las buenas prácticas De agricultura Yo he estado en reuniones Y la vitivinicultura Tenía dos o tres Buenas prácticas Nada más Y entonces Realmente Hay muchas más Buenas prácticas Que queremos que se incluyan Porque es un beneficio Para el pequeño productor Que en definitiva Recibe un aporte anual Que le permite Digamos Susistir mejor En sus gastos de viñedo La sede nuestra Es un En la En la Agencia Córdoba Turismo En la sala de reuniones De la Agencia Córdoba Turismo Nos ha cedido Nos unimos una vez por medio O si hace falta Más seguido Lo tenemos A nuestra disposición Y Esperamos poder Llegar a cumplir Con todo El programa Que tenemos dentro De la cámara Porque sería un beneficio Para todos los productores Auspiciaron este programa Inta Centro Regional Córdoba Somos el Colegio Médico Veterinario De la Provincia de Córdoba Y vamos por más Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Nacional de Córdoba Instituto de Promoción De la Carne Vacuna Argentina Colegio de Ingenieros Agropecuaria Colegio de Ingenieros Agrónomos De la Provincia de Córdoba Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Católica de Córdoba Formando personas De ciencia Conciencia Y compromiso Gobierno de la Provincia de Córdoba Entre todos Presenta La Amarok Es el motor del campo Autohaus Volkswagen Desde siempre Muy bien queridos amigos De esta forma hemos llegado Al final de nuestro programa De hoy sábado 6 de julio Estamos participando Y ya estamos en el cierre De este 15º Encuentro Nacional de Monitoreo Y estamos con los responsables De este evento Que este año Cumpliendo los 15 años Hemos dado un paso más adelante Daniel Gracias por recibirnos Y felicitaciones Por este encuentro Que acaba de finalizar No, bueno, muchas gracias a ustedes Porque la difusión es fundamental Y nosotros somos los agradecidos realmente Me preguntaban hace un momento Si estaba asombrado Por la cantidad de gente Y por la convocatoria que han tenido Y yo decía La verdad que no es la palabra Porque lo que estamos realmente Es agradecidos En función de haber trabajado bastante Para lograr esto Y que la gente haya respondido Cuando se trabaja Durante bastante tiempo Para lograr algo Y uno lo ve cumplido Entonces realmente se siente feliz Y creo que en esto Tanto la prensa Digamos Como todo el equipo De trabajo nuestro Han hecho de que Haya sido posible Esta jornada Con el éxito que ha tenido Beto Parece que no hay techo En aprender ¿No? En capacitarse Mucha gente Que estuvo participando aquí Tiene muchos congresos Muchos eventos Y sigue apostando A aprender Sí Eso no va a parar nunca Porque hay que entender Que el aprendizaje La transmisión Entre generaciones Entonces siempre Hay gente nueva Cuando hay gente nueva Hay gente dispuesta Hoy vino mucha gente joven Con mucha ganas De escuchar Y aprender cosas Y también vino gente Que decimos Que no es del rubro técnico No son agrónomos Vinieron peones de campo Gente que se suben Arriba del mosquito Querer aprender también Y eso es muy lindo Que interactúe La persona que está En el mosquito Que carga todo Que escuche lo que hablamos Todos los agrónomos Fue muy interesante Una novedad Que hoy vinieron Participaron varios De eso Entonces nos gustó Y que lo ves Todos los años La gente muy dispuesta Lo que te plantean Un desafío Tenés que mostrarle algo nuevo Porque siempre quieren más Me gustó también este Pensarlo Y se pensó principalmente Porque es malezas Y barbecho Y ver algo En los cultivos En implantación Por la época que estábamos En el frío que hay Hablando Aparte del frío Lo interesante fue La cantidad de gente Que vino a pensar En el frío que hubo Eso también Muestra las ganas Que tienen Roberto Muchísimas gracias Daniel Como siempre Gracias Gracias por hacernos parte De este evento Y nuevamente Felicitaciones Y a seguir adelante Que a nuestro país Y a nuestro agro Hace falta Este tipo de capacitación Bueno Los agradecidos siempre Reitero Somos nosotros En función de que Si no tuviéramos La difusión Que hemos tenido Sobre todo De parte de ustedes La gente no se entera O se entera Digamos muy parcialmente Pero Con programas como el tuyo Que son muy vistos Mucha de la gente Vino a causa de eso Por eso los agradecidos Somos nosotros Décimo quinto Encuentro Nacional de monitoreo Un orgullo Para nuestra provincia De Córdoba Muchísimas gracias Por la compañía Nos reencontramos con ustedes El próximo sábado A partir de las 12 del mediodía Aquí por la pantalla De Telefe Córdoba Buen fin de semana Y la guitarra criolla De Don Cristino Tapia Dejó para mi Córdoba Su vals sentimental Y la guitarra criolla De Don Cristino Tapia Dejó para mi Córdoba Su vals sentimental Dejó para mi Córdoba 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 Dejó para mi Córdoba